Vamos a hablar del pecado. Y vamos a hablar del pecado, no porque a mí me guste ser aguafiestas, eso no le gusta a nadie. No, no. Yo creo que hago un favor, hablando del pecado. ¿Cómo hace un favor el que avisa de un peligro? Es como si me estados jugando con una bomba de mano. Oye, cuidado, que eso no es para jugar, que eso es para matar. Ah, cuidado, cuidado. El pecado es con una bomba de efecto retardado, una bomba de relojería, que hace efecto mortal, tremendo. Ahora, con efecto retardado, como el que se toma un veneno y repienta los dos días. El que se retrase el efecto no le quita gravedad. El pecado es una bomba de efecto retardado. Bueno, voy a decir cuatro cosas del pecado. El pecado es la gran bajeza. El pecado es la gran locura. El pecado es la gran primada. El pecado es la gran canallada. Cuatro cosas. Primero, la gran bajeza. Todos presumimos de padre. A todos nos gusta tener un padre ilustre. El hijo de un gran médico. Presume que su padre es ese médico. El hijo de un gran escritor, premio planeta. Presume que es hijo de ese escritor. El hijo de un maestro de taller en una factoría. Presume. Mi padre es el fulano, el maestro de soldadura. Y presume porque su padre es conocido, su padre es estimado en la factoría. A todos nos gusta presumir de padre. Nosotros tenemos por padre a Dios. Y siendo Dios nuestro padre, por el pecado, nos hacemos hijos de Satanás. Elegimos a Satanás. Lo dice la Biblia. Lo dice San Juan. El que peca se hace hijo de Satanás. Y yo que soy hijo de Dios, que Dios me ha hecho hijo por adopción, rechazo la filiazón divina y escojo la filiazón de Satanás. Eso es él. Como un matrimonio millonario, sin hijos, y adopta un niño de padre desconocido. Y ese niño, en lugar de agradecerle a ese matrimonio, que lo ha elegido para adoptarle, rechaza la adopción de ese matrimonio. No quiere saber nada con él, prefiere vivir tirado en la calle. Ese es nuestro caso. Dios, puesto a dar, no pudo darnos más de lo que nos ha dado. Su naturaleza. Puede darnos más, Dios. Lo mismo que nuestros padres. El mayor regalo que recibimos en la vida es el regalo de nuestros padres, que nos dan su naturaleza. Esos padres adoptivos, que regalan a su hijo adoptivo un broche de diamantes o un autonóvil, no es lo mismo que el padre que nos da su naturaleza. El mayor de los regalos es el que transmite la naturaleza. Nuestros padres nos dan su naturaleza. Por eso el mayor regalo que nos pueden dar nuestros padres es su naturaleza. Dios nos da su naturaleza. Por la gracia. Y con la gracia santificante nos haremos hijos de Dios. Participantes de la naturaleza divina. Y yo, que soy hijo de Dios, con naturaleza divina, rechazo a Dios, el mejor de los padres, y elijo por padre a Satanás, el peor de los padres. Y si yo muero así, Satanás me reclama con todo derecho. Con todo derecho porque yo lo he elegido como padre. El pecado me hace hijo de Satanás, pudiendo yo ser hijo de Dios. El pecado. La gran bajería. Segundo. El pecado. La gran locura. La gran locura. Cuando yo peco mortalmente, pierdo todos los méritos que haya contraído en la vida. Me quedo a cero. A cero. Yo me inventé una vez una parábola. Una parábola, un ejemplo, inventado por mí, pero que ilustra. ¿Os acordáis hace unos años cuando tantos emigrantes españoles se iban a trabajar a Alemania y venían después, pues en esos trenes de Navidad que se organizaban con emigrantes de Alemania, y venían pues con su dinerito y muchos pues hicieron aquí pues su casita, su negocio con el dinero que ganaron en Alemania. Pues vamos a suponer que viene un tren de emigrantes a sus vacaciones de Navidad y en el departamento vienen unos cuantos hombres y empiezan a hablar ¿y cómo les ha ido la Alemania? Y todos, pues muy bien, todos muy contentos. Ah, pues yo estuve en Essen, tal, yo estuve en Düsseldorf, ah, pues yo estuve en Bremen, ah, pues yo estuve en Hamburgo, y cada cual hablaba de sus experiencias y todos venían muy contentos. Y, como pasa siempre, nos gusta presumir de que nos va muy bien, de que hemos hecho un gran negocio. Uno de ellos, pues, hablando, pues dice, pues yo me traigo un millón de pesetas. Y los demás, dice, hombre, no te tires farones, hombre, un millón de pesetas, hombre, no será tanto. Oh, sí, 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 yo me traigo un millón de pesetas a mi casa. Venga, hombre, déjate de tonterías. Palabra, oye, que es verdad. Pero, hombre, eso no te lo crees ni tú. Os lo demuestro. Y sacó un talón, un cheque, con un millón de pesetas. ¿Y qué ves? Esto es lo que yo llevo a mi casa, un millón de pesetas. Y los demás, dice, anda, hombre, esto no te lo has ganado tú. Esto es que te han comisionado para hacer una compra de lo que sea, pero, vas a ganar un millón de pesetas. Que no, hombre, que no. Y el tío ya molesto, pues para que veas que es verdad y que ese talón es mío, tras, 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 por la ventanilla. Ese tío es idiota. Ese tío es idiota. Por un farol ante sus compañeros y rompe un talón de un millón de pesetas y lo tira por la ventanilla. Ese tío es imbécil. En un momento de tontería ha destrozado tantísimas horas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de penalidades. Y ahora lo tira por la borda por una tontería de querer demostrar ante sus compañeros que realmente eso era suyo. Eso es idiota. Esto es el pecado. Esto es el pecado. A lo largo de la vida vamos atesorando, atesorando méritos para el cielo porque todo lo que hago en gracia de Dios merece para el cielo. La cosa más pequeña, frear un plato, barrer una habitación, clavar un clavo, lo que sea, escribir una carta. Todo lo que hago en gracia de Dios merezco para el cielo. Estoy mereciendo premio eterno. En cuanto cometo el pecado mortal lo pierdo. He roto el talón por la ventanilla. Me quedo cero. Mientras estoy en pecado mortal nada de lo que haga me sirve para la vida eterna. Nada. Todo lo que yo había merecido estando en gracia que fijaros es una cosa interesante. Yo lo suelo decir. Una obra hecha en gracia de Dios la obra más elemental la más pequeña esa en gracia de Dios vale más que la obra más maravillosa hecha en pecado mortal. Una conferencia científica de la mayor altura vale menos que fregar un vaso en gracia de Dios. Razón. Porque esa conferencia de gran altura científica es una obra humana. Pero esto que hago yo en gracia de Dios aunque sea barrer fregar un plato clavar un clavo o arreglar un pinchazo eso lo hago en gracia de Dios y vale más en ordenar la vida eterna que la conferencia de mayor altura científica porque tiene valor sobrenatural no se contenta con el valor humano pues todo ese montón de obras buenas que he hecho en gracia de Dios todo ese tesoro que he acumulado a lo largo de mis años en gracia de Dios cometo un pecado mortal lo tiro por la borda me quedo a cero y mientras estoy en pecado mortal nada de lo que haga me sirve para la gloria lo más que me sirve las buenas obras hechas en pecado mortal es para madurar mi conversión yo podré ir madurando mi conversión haciendo el bien pero mientras estoy en pecado mortal nada me sirve para la gloria por eso el pecado mortal la gran locura la gran locura porque tiro por la borda en un momento todo lo bueno que yo hubiera acumulado a lo largo de los años el pecado mortal es la gran primada la gran primada mirad a nadie le gusta hacer el primo a nadie le gusta hacer el primo el ser rubio o moreno que más da el ser calvo o tener pelo que más da pero hacer el primo eso no le gusta a nadie eso no le gusta a nadie nadie quiere ser primo nadie el pecado es la gran primada haces el ridículo te toman el pelo te engañan como un chino esto es de otro sentido común pero vamos a ver hombre si tú entras en tratos con Satanás piensas que tú vas a engañar a Satanás tú eres idiota tú te crees que vas a engañar a Satanás que Satanás es ángel ángel caído pero ángel inteligencia de ángel como pecó lo dice la Biblia como pecó se convirtió en demonio dice la Biblia esos son los demonios ¿qué es el demonio? un ángel pecador un ángel en el incierto pecó y se condenó pero es ángel inteligencia de ángel por cierto voy a decir un pequeño paréntesis pero viene bien hablar del demonio un poquitín porque hoy la gente no cree en el demonio se ría del demonio me acuerdo voy a contar la anécdota porque me indignó hoy por Radio Nacional a un locutor que gracias a Dios lo han quitado porque era un anticlerical cinche y funesto lo han quitado de Radio Nacional pero le oye esta entrevista preguntando a la gente de la calle ah, perdón el Papa en una de esas homilías que tenía o audiencias había hablado del demonio de la existencia del demonio y el locutor hace una entrevista callejera ¿usted cree en el demonio? ¿yo demonio? ande ya ¿usted cree en el demonio? yo no ¿usted cree en el demonio? ¿para qué? ¿usted cree en el demonio? y nadie de la calle creyó en el demonio y saca el locutor ¿veis lo que opina la calle? pues a ver si el Papa va cambiando de opinión ¿esto es serio? ¿hay derecho a hacer esto? de manera que lo que opina la calle es lo que vale ¿y qué entiende la calle? ¿qué sabe la calle? lo que vale es lo que dice el que entiende y mucho más el Papa hablando de religión el que sabe si hay demonio o no hay demonio es el Papa no la calle pues ahí ya ven ustedes lo que opina la calle pues a ver si el Papa va cambiando de opinión y deja de pensar en el demonio pues claro que hay que pensar en el demonio está en la Biblia el demonio es el ángel que picó al pecar se convierte en demonio hoy por televisión un espacio cuando había en aquel espacio llamado Impulso de la Fe le oí a don Salvador Muñoz Iglesias catedrático de historia de Sagrada Escritura en en Madrid y dijo don Salvador Muñoz Iglesias el que no cree en el demonio tiene que afirmar que Cristo se equivocó o nos equivocó o nos engañó si no podemos admitir que Cristo Dios se equivocara y si no podemos admitir que Cristo Dios nos engañara tenemos que pensar que el demonio existe está en la Biblia existe y existe con inteligencia de ángel y ahora digo cuando el demonio te ofrece una tentación y tú caes en la tentación da por supuesto que te engaña pues que crees que tú le vas a engañar no seas idiota él te engaña a ti de todas todas ahora ¿qué pasa? que él sabe más que tú tú como no entiendes ni de gracia de Dios ni de cielo ni de infierno ni de pecado te ofrecen la tentación y tú te frotas las manos que bien que estupendo ¿cómo he disfrutado? oye pero ¿te has dado cuenta de lo que te han quitado? no no sabes lo que te han quitado porque no entiendes no sabes lo que es la gracia no sabes lo que es el pecado no sabes lo que es el cielo no sabes lo que es el infierno como no entiendes te dejas engañar yo pongo un ejemplo un chiquillo se encuentra por la calle un billete de mil pesetas sucio arrugado maloliente os habéis fijado lo mal que huelen los billetes viejos y usados huelen fatal un niño se encuentra un billete de mil pesetas un chiquillo pequeñito de ocho años siete años seis años pequeñito y va con el billete y un mayorcillo más pícaro que él oye ¿qué haces con ese papel? ¡tan sucio! pero ¿pero ¿dónde vas con eso? pues que me lo he encontrado en la calle pero chico tira eso esa porquería te ha fijado mal que huele 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 pero tú huele que mal huele el billete este tan viejo tan sucio anda anda quita mira te lo cambio por un caramelo fíjate el caramelo lo bien que huele fíjate un caramelo de anís fíjate lo bien que huele en un papel de celofán de colorines mira que bien huele ¿eh? ¿te has fijado? ahora te cambio el caramelo por el billete de mil pesetas no, no por el billete no por ese papel sucio y el chiquillo que no sabe lo que son billetes de mil pesetas ah bueno, bueno pues sí, sí, sí y cambia el caramelo por el billete de mil pesetas porque el caramelo es bonito es de colorines huele bien y el billete de mil pesetas sucio, arrugado, feo huele mal y cambia como no entiende da lo que vale más por lo que vale menos porque no entiende y no sabe que con ese billete se puede comprar una montaña de caramelos pero como no entiende cambia el billete por un caramelo no sabe y el que sabe lo engaña lo digo lo digo tú tratas con el demonio tú aceptas la tentación tú pecas da por entrada que te engaña pero seguro vamos seguro no pretendes engañarle a él pues que sabes más que el demonio eres más listo con los ángeles eres idiota te engaña seguro porque lo que te quitan vale más que lo que te dan no ves que el otro entiende el demonio entiende claro que entiendes es ángel el que no entiendes eres tú que no entiendes ni de gracia ni de pecado ni de infierno ni de gloria no entiendes una palabra y aceptas la tentación creyendo que eso merece la pena no pero no de ninguna merece has hecho el primo de la manera más lamentable y más vergonzosa el pecado la gran primada el pecado la gran canallada la gran canallada ¿por qué? porque ofendemos a Dios con los mismos dones que él nos da me contaron una vez creo que es histórico a mí me lo contaron como histórico no conozco los protagonistas me lo contaron como histórico en Murcia un albañil cursista de Cristandá había reunido unos cuantos miles de pesetas porque quería reparar su casa tenía unas goteras no sé qué y él se iba a reparar su casa y había estaba reuniendo dinero para comprar material para arreglar su casa pero en aquellas inundaciones que hubo en la zona murciana pues a otro cursillista se le hundió la casa y se quedó sin nada entonces este hombre que tenía su casa deteriorada pensaba arreglarla quizás pensaba ampliarla pero tenía casa cuando ve que su compañero se queda sin casa coge esos miles de pesetas que tenía ahorrados y le dice a su compañero tuyas son que tú las necesitas más que yo le regaló sus ahorros que él durante mucho tiempo había ido reuniendo para arreglar su casa se las regala al otro porque tú ya son que tú las necesitas más que yo vamos a suponer que ese compañero suyo que recibe esos miles de pesetas en lugar de arreglar su casa va va y compra un broche de diamantes para regalárselo a la mujer de su compañero para acamelarla y se fuga con ella el sinvergüenza le traiciona a su bienhechor con los dones recibidos de él si no recibe esos miles de pesetas no puede comprar el broche de diamantes y con el dinero que recibe de su amigo camela a su mujer y se la roba y se fuga con ella es un canalla es un canalla ofende ofende a su bienhechor con los dones recibidos de él que hacemos cuando pecamos que hacemos cuando pecamos ofendemos a dios con los dones que de él hemos recibido ofendemos con nuestro cuerpo con nuestra salud con nuestra libertad con nuestra belleza yo a veces pienso cuando veo algunas mujeres ¿no es una vez lo he pensado si no hubiera sido tan bonita no sería tan pecadora lo he pensado una vez dios la hace bonita y ella usa esa belleza para ofender a dios que la hizo bella lo he pensado muchas veces y podíamos pensar nosotros si hubiéramos nacido paralíticos si hubiéramos nacido mongólicos quizás seríamos menos pecadores estamos ofendiendo a dios con los bienes recibidos de él no es esto ser un canalla esto es para reflexionar y nosotros ofendemos al mayor bienhechor que hemos tenido en la vida nadie ha sido con nosotros más bienhechor que Cristo que muere en la cruz para que nosotros podamos salvarnos eternamente le costamos la vida él da la vida por bien nuestro y nosotros lo tratamos a punta pies y a latirazos así respondemos nosotros al don que dios ha hecho dándonos la vida para que nosotros salvemos nos salvemos eternamente hoy una anécdota creo que es histórica en fin no puedo dar más datos creo que es histórica y viene muy bien al caso cuando los alemanes invadieron Bélgica en la última guerra europea en un pueblo encontraron una resistencia y entonces cuando ocuparon el pueblo diezmaron a la población a los hombres formaron los hombres y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez al paredón uno dos tres cuatro diez al paredón cada diez hombres uno al paredón para ser fusilado y estando en la fila uno de los belgas que estaban allí contó más a prisa que el alemán y se dio cuenta que era el décimo y dijo mis hijos y el que estaba aquí se pone aquí viene el alemán contando uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y al que estaba aquí al paredón y el oficial alemán se había dado cuenta del cambio y se acerca y le pregunta a este usted porque se ha cambiado de sitio y él contesta porque yo soy padre jesuita y este señor es padre de familia tiene hijos y contestó el oficial alemán este gesto merece que se perdone la vida a los dos a usted porque no le tocaba y a este porque no le ha tocado ninguno de los dos va al paredón y le salvó la vida y este padre de familia a quien el jesuita le había salvado la vida todos los días llamaba por teléfono al padre padre fulano que pudo hacer por usted nada hombre nada muchas gracias hasta mañana padre al día siguiente padre fulano puedo hacer algo por usted nada hombre muchas gracias hasta mañana padre y todos los días este hombre agradecido que comprendía que él vivía gracias a ese padre que había ofrecido su vida para salvarle él pensaba que no tenía otra cosa que hacer más que ponerse al servicio de aquel que le había salvado la vida porque si no es por ese padre él estaba en el parador y sus hijos serían huérfanos y es lo primero que hacía cada día ponerse al servicio de su bien hecho dispuesto a hacer lo que fuera en servicio de aquel a quien él debía la vida y yo no es lógico nobleza obliga y el ser agradecido es de ser caballero nos parece bien vamos a pensar nosotros y nosotros con Cristo él ha muerto no sólo como el otro se ofreció a morir no no Cristo se ofreció y murió Cristo Cristo ha muerto por mí y yo puedo salvarme porque Cristo murió en la cruz y ante este enorme beneficio de Cristo que da la vida en mi favor mío y yo que hago con él al latigazo limpio los indignados contra los verdugos crueles que lo votaron y oye si esos latigazos son míos esos latigazos son míos el verdugo no sabía lo que hacía yo sí lo sé y cada latigazo del verdugo ahí estoy yo acotando porque si yo hubiera pecado menos Cristo hubiera sufrido menos y lo que Cristo padeció ahí estoy yo haciéndolo sufrir al mayor bien hecho que ha tenido en la vida el que ha hecho más por mí ha dado su vida por bien bien entonces ante esta situación merece la pena reflexionar y pensar viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí yo ahora en adelante ¿qué voy a hacer por él? pues esta es la pregunta que queda en el aire para que cada cual la responda en el fondo de su corazón viendo todo lo que Cristo ha pasado por mí yo ahora en adelante ¿qué voy a hacer por él? pues quiera Dios que estas breves ideas sobre lo que es el pecado nos ayuden para que nunca más volvamos a ofenderle si es que le hemos ofendido y hagamos el propósito de responder con nobleza al amor y a las gracias que dé el hemos ofendido pues nada más muchas gracias y hasta mañana si Dios quiere aplausos gracias 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 gracias